Una u otra llena volverá, se lleve de la mano No dormí fabricando la miel que se alimentaba Con el polen más vino del mundo, construí tu cama Mientras descansaba Me equivoqué, me equivocaba Mientras me amaba, poquito a poco me aniquilaba Y de mentir, a de esta reina que ambicionaba A de esta reina de un gran tormento, a de esta reina que no venceda Y de mentir, a de esta reina vendía a ti vida De esta reina contarte la, de esta reina lo que quería Y de mentir, a de esta reina de un gran tormento, a de esta reina Desayunas, caviar con champán, todas las mañanas Te podrán sorrir pero nunca, te darán tus sombras Te llegamos a las heridas de chocos, monadas de compra Y de mentir, a de esta reina, a de esta reina, a de esta reina Por cantar, a de esta reina, a de esta reina Y de mentir, a de esta reina, a de esta reina Y de mentir, a de esta reina, a de esta reina Y de mentir